La Embajada de Cuba en Bélgica y la Galería Begramov en Bruselas inauguran la exposición Tierra y Paisajes de Cuba del pintor cubano Michael Sotomayor. La exposición, que estará abierta al público hasta el 21 de diciembre, muestra obras de los últimos cuatro años de la carrera artística de Sotomayor, inspirada en el paisaje cubano. El artista explicó que utiliza el paisaje como cómplice de hechos y acontecimientos. Es un trabajo que se hizo en Cuba y es un trabajo que también es interesante ver cómo dialoga con otros contextos, sobre todo en otros paisajes, que es algo que me interesa mucho a mí. La Embajadora de Cuba en Bruselas, Norma Goicochea, dijo que la obra de Sotomayor es una representación de Cuba desde otra perspectiva. Nos da la posibilidad de mostrar todo lo que estamos haciendo en el arte. Yo pienso que a veces existen clichés sobre Cuba, sobre su arte y esta exposición de Michael demuestra que tenemos mucho. A la inauguración asistieron cerca de 100 personas, entre ellas el director del bozar Paul Dullardán, coleccionistas de arte, embajadores de países latinoamericanos y miembros del Servicio Europeo de Acción Exterior.